¡Adiós! 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 ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale la pena! ¡Una porra! ¡Una porra acá todos! ¡Una porra de ganadores! ¡Una barra! ¡Aca es un barra! ¡Que equipo siempre fuertes! ¡Woo! Está bien, está bien. Y esto es de aprender. Y vamos a seguir aprendiendo. No va a ser la primera vez que perdamos. ¿Sí o no? Entonces de aquí vamos a sacar cosas. ¿Qué? Entonces vamos a practicar la puntería. Vamos a practicarla. ¿Cierto? Y obviamente nos van a sacar otras habilidades que no sabemos. En fin. Hay que practicarla. Hay que practicarla. Pero siempre mantengamos la misma alegría en la casa, en la competencia, en la unión. Ya está. Lo que pasó, pasó. ¿Listo? Y no nos quedemos con lo malo. Que ya hablamos de eso. Nos vamos a quedar. ¿Qué es que hubiera hecho? ¿Qué es que lo hubiera tirado? Ya pasó. ¿O hubiera corrido más rápido? ¿O si no hubiera saltado? No, nada de eso. Ya, lo que pasó, pasó. Gracias, atletas, por regalarnos un espectáculo de entrega y determinación, de pasión y convicción. Hoy ustedes dejaron muy claro por qué han sido los elegidos para competir en un juego de esta magnitud. Gracias, como siempre, por inspirarnos. Isabel, otra vez ganaste ambas rondas en las que competiste. ¿Cómo te sientes con eso? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. No, o sea, pues, yo tengo un dicho o tengo un lema. Nosotros podemos estar muy preparados, podemos tener demasiados títulos en nuestras carreras, llevar años en X profesión o deporte. Sí. Pero las cosas se demuestran en la arena, se demuestran en el partido, se demuestran en esta competencia. Y así lo hago. Yo demuestro quién soy en cada competencia y creo en mí. Más que no espero que la gente crea en mí, creo en mi proceso, en los años de esfuerzo. Por eso decidí venir a esto. Isabel, se dice que la pereza es la madre de todos los vicios. Y entonces, ¿será tal vez que podemos empezar a pensar que el crossfit es el padre de todos los entrenamientos? Mira, no tanto el crossfit. Yo creo que después de que tú tengas, que seas persona, que tengas talento y disciplina, puedes lograr muchas cosas. La idea es que lo tengas, o sea, lo quieras hacer de verdad de corazón y te lo metas, o sea, lo tengas como una meta. Es tu logro, son tus límites, son tus sueños. Tienes que hacerlo. Nadie más lo va a hacer por ti. Es uno quien se encarga. Así es. Gracias. Natalia, tú tampoco perdiste ninguna ronda hoy. Esa fue una novedad para ti. ¿Qué crees que pasó diferente hoy que te dio esta hazaña? No, yo creo que todos los días son diferentes. Todos tenemos días malos. Hoy fue un día excelente para mí y siempre lo demostré en mi deporte. Me levantaba más fuerte de mis derrotas y esto lo demostré aquí. Todo está en la cabeza, todo está en la actitud. Y porque hoy pierdas no significa que mañana vamos a perder. Entonces, siempre con la actitud. Tenemos un equipo muy unido. Creemos en nosotros, creemos en las capacidades que tenemos. Y seguir entrenando, porque eso es largo y esto no se acaba hoy. Hoy ganamos, pero mañana es un nuevo día y mañana le tenemos que volver a seguir luchando por el triunfo. Si tuvieras que encontrar un factor determinante que tiene tu alma deportista para haber adquirido esos siete campeonatos mundiales como patinadora de velocidad, ¿qué crees que sería? Sin duda mi fortaleza mental. Creo que las derrotas no me afectan en lo absoluto, al contrario me vuelven más fuerte. Gracias. Freddy Rincón, fuiste elegido por tu opositor, te vimos jugar y ganaste. Eres un hombre muy grande y esto ocasionó que tengas una cierta demora con la red y te costó atravesarla. Por ende perdiste cierta ventaja, pero tuviste una recuperación impresionante en la zona de tiro. ¿Esperabas que eso suceda? ¿Sabías que esa sería tu fortaleza? ¿Tu fortaleza? No. No. No.